Shalom. Podemos decir que se ha cumplido el propósito del trabajo. La presencia divina ha terminado su exilio, que había empezado con el pecado del hombre al principio del libro de Bershita. Los patriarcas habían conseguido una visita esporádica, particular para ellos. Con la salida de Egipto, el pueblo de Israel consigue que la presencia divina resida de un modo ininterrumpido en el mundo. Abierto para toda la humanidad y no solo para nosotros, a pesar de que el tabernáculo está siempre dentro de nuestro campamento y el Creador nunca residirá dentro de otra nación que no sea la nuestra. Así lo pidió Moshe en el capítulo 34 del Éxodo y así se lo concedió el Creador. No nos extraña que otras naciones hayan tenido enorme envidia de este favor inusitado que hemos disfrutado y que hayan hecho todo lo posible para que lo perdiéramos como hizo Amalek o intentó hacerlo o para declarar que son ellas estas naciones que nos han sustituido a causa de algún presunto pecado del pueblo de Israel. Los ciegos siguen sin poder ver la presencia divina, pero nosotros, el pueblo de Israel, seguimos percibiéndola perfectamente como podía hacerlo el profeta Elisha y como lo hacemos a diario al estudiar la Torah Sagrada. Y no está ya muy lejos el día en que incluso los ciegos podrán ver de nuevo el retorno de la presencia divina al templo reconstruido a la vista de toda la humanidad. Shalom, shalom.